Cuba Información Hay numerosos comités de solidaridad con Ana Belén Montes. Numerosos comités de solidaridad en todo el mundo, vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba. ¿Quién es Ana Belén Montes? Bueno, Ana Belén Montes es una, o fue, una agente de inteligencia de Estados Unidos que durante muchos años, por solidaridad con Cuba y sobre todo en rechazo a las políticas agresivas de su gobierno, el de Estados Unidos contra Cuba, bueno, pues facilitó determinada información al gobierno de La Habana para prevenirle de diferentes planes agresivos militares del propio Pentágono. Ella fue condecorada hasta 10 veces por la agencia de inteligencia de la defensa, la DIA, donde trabajaba vinculada al Pentágono. Y hoy, bueno, pues se encuentra presa en Estados Unidos, lleva ya 15 años. En el año 2001, pocos días después del 11S, fue detenida, después confesó que realmente ella, desde los años 80, sobre todo muy sensibilizada con la política agresiva de Ronald Reagan contra Cuba y contra otros países, por ejemplo, de Centroamérica, por su papel de apoyo a los movimientos contrarrevolucionarios y a la guerra sucia en Centroamérica, bueno, pues se posicionó directamente en favor de Cuba. Desde dentro, diríamos desde las entrañas de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y hoy se reclama su libertad después de 15 años de cárcel. Recordemos que fue condenada a 25 años sin ninguna posibilidad de reducción. Es decir, solamente un indulto presidencial que no llegó en los últimos días de la administración Obama impediría que no estuviera 25 años. Es decir, que saliera ya con 69 años de edad, porque acaba de cumplir 60, de una prisión militar donde está en Estados Unidos. Sí, estamos hablando de un caso que poco a poco va llamando la atención de la opinión pública internacional a través de, como bien tú has señalado, del creciente movimiento de solidaridad internacional con este caso. Ana Belén Montes, ciudadana puertorriqueña, de origen puertorriqueño, analista, una reconocida analista de inteligencia de la defensa de los Estados Unidos, que, bueno, en su trayectoria también estuvo trabajando, atendiendo países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua, antes de darle la responsabilidad de ser analista jefa militar con respecto a Cuba. Estamos hablando de una mujer valerosa, extraordinaria, y precisamente en el Día Internacional de la Mujer hay que recordar también a mujeres como Ana Belén Montes, porque salió de ella ese sentimiento humano, solidario, ese sentimiento realmente honesto, donde no podía entrar en contradicción con su moral, con sus principios, y lo que hizo fue alertar al gobierno revolucionario de Cuba de los numerosos planes de agresión que se manejan en las altas esferas del Pentágono. Hay que reconocer el extraordinario valor de esta mujer injustamente en Cacela. Bueno, aquí se pudiera hablar mucho sobre estos temas, pero hay que, sobre todo, poner sobre la mesa la política criminal de los Estados Unidos y cómo se manejan sus enormes y poderosos centros de poder. Estamos hablando de la CIA, estamos hablando del Pentágono, del Departamento de Defensa, en fin, o sea, lo que es el Pentágono y todo lo que está, todo el entramado imperial que está al servicio de las políticas expansionistas, hegemonistas de los Estados Unidos como imperio que es. Y Ana Belén Montes tomó conciencia, y uno se pone a pensar, que todo lo que vio, todo lo que pasó por sus manos, todo lo que tuvo que descifrar, descodificar, para llegar a esa toma de conciencia y de decisión de alertar al gobierno revolucionario, al pueblo de Cuba, de todos estos planes, que son los planes que ha estado trazando y desarrollando el hiperalismo norteamericano a través de todo esto que hemos hablado antes, sus organismos y demás, para intentar derrotar a la revolución cubana y dañar no solo el proyecto revolucionario cubano, sino al pueblo de Cuba, esos que hablan de derechos humanos. Y esta valerosa mujer lo que ha hecho es poner en evidencia cuán criminales son las distintas administraciones de los Estados Unidos y cómo se trazan planes para conculcar los derechos de los pueblos. Y en el caso de Cuba, ella colaboró y lo dijo en el juicio muy valientemente de que sí, de que ella había pasado información sensible, importante, al gobierno de Cuba a través de mensajes codificados, cifrados, para alertar sobre los planes de agresiones que se estaban estructurando, que se estaban manejando por parte del Pentágono. Y hay que decir que esos 25 años de cárcel parece una crueldad. Es una crueldad partiendo del historial que hay en este terreno de los Estados Unidos y cómo en otros casos se han cogido espías con las manos de la masa, como se dice, yo recuerdo cuando la administración Bush, que a un espía se le detuvo con, como dice, las manos de la masa, robando documentos secretos del despacho del vicepresidente Dick Cheney. Y no sé cómo arreglaron que no cumplió ni cinco años de cárcel. Y en otros casos también de espías fueron cambiados de vuelta desde hace años. Estamos hablando de una historia de Estados Unidos, que es el gran gendarme, el gran delincuente internacional, donde ha habido, lógicamente, los pueblos tienen que defenderse. Y si hay una persona, y el pueblo de Cuba tiene que defenderse, y la revolución cubana tiene el derecho a defenderse, y hay una persona que toma conciencia de eso. Y ella dice, incluso en el juicio, que la revolución, Ana Belén Montes dijo que la revolución cubana tiene que existir. Tiene que seguir existiendo. Eso tiene un calado político extraordinario. Y un valor extraordinario. Tiene que existir. Y ella asume esa responsabilidad, pero lo hacen bien. Ella no robó a nadie. No cobró dinero del gobierno cubano. Es decir, que lo hizo por su corazón, por su alta estatura moral, por su nivel de conciencia elevado. Y, desde luego, es justo el reclamo de justicia para esta extraordinaria mujer. Y crecen los movimientos de solidaridad. Y no cabe duda que es una batalla que hay que librar para que, más pronto que tarde, salga de las cárceles de los Estados Unidos. Ella dice, como tú dices, que lo que a mí me importa es que la revolución cubana exista. Las cuestiones internas de cubanos y cubanas son asunto de ustedes. No me importa quién esté en el futuro. No es cuestión de nombres. Lo necesario es que haya revolución cubana siempre a partir de la capacidad que se tenga para resolver sus problemas. Ustedes tienen que cuidar la revolución, como yo también traté de hacerlo. Pues sí, efectivamente, no solamente fue condenada a 25 años de cárcel, sino que también está bajo un régimen de aislamiento tremendamente duro. Solo puede recibir visitas de su padre y creo que de algún personal de prisiones. Y, desde luego, es una batalla denunciar la injusticia de este caso y reclamar y contribuir a una campaña internacional para la efectiva liberación de Ana Belén Montes que creo que es fundamental, es una batalla fundamental. Muchas veces en los grandes medios de comunicación vemos cómo se utiliza el tema de los presos políticos. Bueno, bajo mi punto de vista, Ana Belén Montes es una presa política porque realmente, por lo que está presa, es por tratar de contribuir a defender a la revolución cubana sin cobrar nada, sin asesinar a nadie, sin robar absolutamente nada, sino por una cuestión de conciencia en un contexto político que también creo que hay que recordar. Ana Belén Montes comienza a trabajar para los servicios de inteligencia cubanos en el año 84 y hay que recordar que la década de los 80 fue una época tremendamente dura en el contexto del Caribe y Centroamérica que fue una de las principales áreas prioritarias de la administración Reagan donde obviamente es una zona estratégica para los Estados Unidos y tras el triunfo de la revolución nicaragüense y la conquista del gobierno por Ronald Reagan después de una época de cárter que desde esa ultraderecha se consideraba como floja, débil la política que toma Reagan es, de alguna manera, cargar de nuevo un rearme militar y una respuesta bien dura, sobre todo en esta región. No solamente hay que recordar, por ejemplo, la ayuda de Estados Unidos a la contra nicaragüense a los escuadrones de la muerte, sino también la invasión, por ejemplo, de la isla de Granada tras el triunfo del movimiento de la Nueva Joya donde, por cierto, murieron defendiendo a aquel gobierno muchos cubanos es decir, en una situación crítica en la que Cuba, en la percepción de amenaza incluso de una invasión armada, no estaba para nada descartada y donde, ante esa situación, Ana Belén Montes toma la decisión de brindar por una cuestión de conciencia, por una cuestión política de tratar de ayudar al gobierno revolucionario de Cuba y al pueblo cubano para defenderse ante esa política agresiva. Estamos hablando, Lázaro, como decía Dani, de un momento realmente crítico cuando en Cuba, por ejemplo, se establecen los túneles de la defensa las milicias de tropas territoriales es decir, cuando realmente se establece la doctrina de la guerra de todo el pueblo Yo lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien claro, asume la presidencia una administración ultraconservadora ultraderechista, muy agresiva, muy agresiva como fue la de Ronald Reagan que tenía como vicepresidente a George Herbert Walker Bush padre que fue director de la CIA o sea, un equipo bueno, yo no sé si se puede comparar con los de ahora pero esa administración era muy agresiva y ahí surge la necesidad de fortalecer la defensa del país y Fidel, con ese genio extraordinario que siempre tuvo pues lanzó la doctrina de la guerra de todo el pueblo fue una efervescencia del pueblo de revolución, preparando al país para, se temía una se esperaba una agresión inminente porque no cabe duda que Estados Unidos estaba decidido a conjurar los movimientos revolucionarios que tenían lugar en la región hay que tener en cuenta que estaba el movimiento guerrero aparte del tema de Colombia estaba el movimiento revolucionario guerrero en Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua que estaba recién había triunfado como quien dice se le impuso la guerra sucia en ese escenario tan complejo donde se está jugando no solo el destino emancipador y liberador de los pueblos sino también un espacio geopolítico importante para los Estados Unidos es donde está el papel digamos de Ana Belén Montes es el momento álgido digamos en Centroamérica y el Caribe donde actúa esta extraordinaria mujer y creo que el servicio que ha prestado no solo a Cuba y a la defensa de Cuba con sus alertas sino el servicio a los pueblos al pueblo cubano a los pueblos centroamericanos donde actuó es impagable